Juan Carlos Pinzón, fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, estuvo en Arauca y dijo que el departamento de Arauca es muy importante para la estabilidad del país. Juan Carlos Pinzón, fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia de Colombia Germán Vargas Lleras, estuvo en Arauca dando a conocer la propuesta con miras de llegar a la casa de Nariño. Arauca necesita dinero, es un gran productor de dinero a propósito, pero tiene que revertirse parte de ese dinero a las comunidades y a la calidad de vida de los araucanos. Y en eso quiero ser muy enfático. Uno de los temas que quizá hay que analizar hacia el futuro es si se revisa el porcentaje de regalías que le toca a un departamento y un municipio productor, para que esa riqueza que se genera pues tenga un mayor impacto y mejor calidad de vida en los ciudadanos. Ahora, eso sí, no con el manejo que se le dio en el pasado donde se perdía la plata, porque aquí hubo regalías 100% y esa plata se perdía. Necesitamos que esa plata realmente llegue a las comunidades, al desarrollo social, a la infraestructura y eso de quedar en los planes maestros muy bien hechos que contribuyan al desarrollo. Para Juan Carlos Pinzón el departamento de Arauca es muy importante para la estabilidad de la nación. Arauca es un departamento demasiado importante para la estabilidad de la nación, para la pacificación definitiva de Colombia. Por eso hay que hacer un esfuerzo por continuar la vía de la soberanía. Es lamentable que esa vía haya quedado en entredicho. Hay que continuar y terminar ese esfuerzo que se está haciendo hoy muy bueno de, si se quiere hacer todo un mantenimiento de la vía entre Arauca y Tame. Y es necesario incluir en un plan de desarrollo de largo plazo todo el esfuerzo para la vía entre Yopal, Tame y Arauca, para que de una vez quede integrada toda una gran autopista que conecte a Colombia con Venezuela y con el centro del país, incluso la gran Panamericana que termina llegando hasta el Ecuador. El gobierno de Vargas Lleras será la mano firme y contundente y será la de las obras de desarrollo para Colombia. Miren, el gobierno de Vargas Lleras y Pinzón será el gobierno de la mano firme, de la mano contundente, pero también de las obras de desarrollo y de la inversión. Y en esto no tenemos que hablar de lo que otros han hecho, sino de la experiencia y los resultados que ya hemos tenido. Lo del ELN es una burla permanente a Colombia. Su alianza con el régimen venezolano es un tema muy grave, porque es lo que permite que cometan graves delitos acá, como el secuestro que se ha cometido en semanas anteriores y que puedan vivir cómodamente en territorio venezolano. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno que entienda estos problemas, que los conozca y que ya haya actuado. Por eso, en el gobierno de Vargas Lleras y Pinzón vamos a actuar con especial firmeza frente a estos casos del ELN. Pero también hay que decir, nos importa la comunidad, nos importa el empleo, nos importa la infraestructura. Necesitamos darle soluciones reales a la gente. Los problemas que vive Arauca, que vive Colombia hoy, no son simplemente un tema de sonrisitas, es un tema de acciones concretas, de resultados contundentes y de tener la capacidad de administrar unas situaciones que, seamos realistas, no son fáciles, pero que con la certeza de haber actuado con efectividad en el pasado, vamos a hacerlo con más efectividad en el futuro y con una comprensión de cómo avanzar en este territorio araucano, en este territorio de Colombia. Los diálogos con la guerrilla del ELN son inviables en estos momentos. Esos diálogos con el ELN son inviables hoy, y lo he afirmado de manera clara. Mientras esa organización esté cometiendo delitos como el secuestro que se presentó hace pocos días de un funcionario público, como los atentados terroristas, como los asesinatos de soldados y policías, no hacen viable que exista un clima para ningún tipo de negociación. La negociación sólo es posible cuando hay verdadera voluntad, y eso implica un cese unilateral de toda actividad criminal, y eso incluye el narcotráfico y la minería criminal también. Y, por supuesto, a partir de ahí, una verdadera voluntad de concentrarse y de dar señales de desmovilización. Lo que no va a pasar en el futuro es que el gobierno de Vargas, Lleras y Pinzón se presten, Vargas y Pinzón no se pueden prestar, como ha ocurrido en el último tiempo, para que se sepa que se van a burlar del país, y así termine ocurriendo. El caso del señor alias Santrich simplemente demuestra eso. Todo el mundo lo advirtió, yo lo advertí, como ministro de Defensa, como exministro de Defensa, se lo dije al país, esta gente tiene caletas, hay disidencias, están conectados con el narcotráfico, y ahora termina siendo evidente, y entonces, pues, obviamente eso es lo que no puede pasar en una negociación. Lo que tiene que pasar es una verdadera voluntad de desmovilización, de desarme, de integración a la vida. La guerrilla del ELN tiene que demostrar la paz y dejar de secuestrar tantas personas colombianas. Espere mañana en otra emisión la segunda parte de la entrevista con Juan Carlos Pinzón. Gracias por ver el video.